¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alecí, alecí, alecí y alecí, alecí y alecí y alecí. ¡Gracias! Ya no hay nada, ¿eh? Ha pasado por ahí y yo voy a hacer un segundo paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué bueno! ¡La hora! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Se puede Borja! Ha sido Borja, ¿no? Borja, Borja. ¡Gracias por ver el video! Ya no va a haber confusión. Rubén, uno de los rubios se va. Ya no va a haber confusión. Se va un Griezmann. Se va Griezmann malo, ¿eh? No se puede haber ido el otro. No se puede haber ido el otro. Se puede haber ido antes. ¡Qué bueno Griezmann, qué bueno! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Uy! ¡Menos más! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno, es que bueno, es que bueno, es que bueno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien! También hay que ser siempre por fuera, pues ahora por dentro, ¡ala! ¡No hay fuera de todo, vale! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ay, corna! ¡Uy! ¡Joder! ¡Qué pena! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Como va a haber! ¡Meno va a haber! ¡ Los ex, los ex. Los ex. Los ex, muy mal. Los ex, ¿verdad, Antonio? Hay que hacer otro, hay que hacer otro. Hay que ir a por ellos. 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 A ver, Soria, a ver qué haces. Vamos. Vamos. Vamos, Soria, vamos, páratelo, por favor. Vamos, Soria, por favor. Vamos, que injusto es el fútbol, ¿eh? Qué injusto es el fútbol, ¿eh? ¿De qué injusto es el fútbol. ¿De qué injusto es el fútbol? ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luis, qué pena! ¡Qué pena! Yo somos uno más, ¿eh? ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Abrir un poco las bandas! ¡Venga! ¡La banda! ¡La banda! ¡La banda! ¿Dónde está la media? ¡La banda! ¡Ay! ¡Está muy bien! ¡La Leti está muy bien colocado! Luis, qué pena Ahí, 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 ahí Tira, 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 tira ¡Gol! ¡Gol! Muy bien, muy bien, muy bien Venga, vamos ¡Vamos! ¡Sí, sí, puede! ¡Griper de la fe, hombre, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, paciencia! Muy bien, venga, vamos Vamos, mover el árbol, hay que mover el árbol ¡Vamos, que está! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy bien, ahí! Otra amarilla para la leche Pero son buenísimos Hermoso, Mario Vamos, Jeta, venga ¡Venga, empatar, venga! ¡Mano! 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 La lleva arriba, además Me ha parecido que la lleva arriba, la mano Debería pitarlo, joder, se pita el otro penalti ¡Venga! ¡Venga, venga! Pítalo, por favor Es que ni lo mira, siquiera Es que vaya ¡Joder, joder! ¡Joder, sí que sí! ¡Que lo va a ver, que lo va a ver! ¡Lo va a ver! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Vamos, por favor, pítalo ¡Joder, sí, sí, clarísima! ¡Sí, ha sido clarísima! ¡Sí, ha sido clarísima! ¡Joder! ¡Sí, ha sido clarísima, joder! ¡Sí, ha sido clarísima, hermano! ¡Sí, ha sido clarísima! ¡Sí, ha sido clarísima! ¡Mano! ¡Sí, ha sido clarísima! La tiene que pitar, si lo hace que la tiene que pitar Sea justicia, la tiene que pitar ¡Mano! ¡Pas vas! La tiene que pitar, la tiene que pitar La debe pitar, vamos ¡Venga, pítala! Pítala, hombre, joder Es mano, la tiene que pitar La tiene que pitar La tiene que pitar ¡Pítala, pítala, pítala, hombre, pítala! ¡Joder, pítala, cabrón, pítala! ¡Pítala, cabrón, pítala! La tienes que pitar, joder La tienes que pitar ¡Pítala, joder, pítala! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Ay, Dios mío, que lo meta! ¡Que lo meta, Rubén, por Dios, que lo meta! ¡Que lo meta! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que meterlo como sea, Rubén, como sea hay que meterlo La ocasión del partido ¡Joder, macho! Esto ya está temoroso, eh ¿Cuánto tiempo? Estamos en el descuento ya Es que no ha sacado No ha sacado el cartelón siquiera ¡Va a tirar Borja! ¡Vamos, por favor, mételo, mételo! ¡Mételo, Borja, por Dios, mételo, Borjita! ¡Mételo, Borjita, por favor, venga, mételo! ¡Mételo, por favor, venga, mételo, por favor! ¡Mételo, por favor! ¡Mételo, por favor, venga! ¡Mételo, por favor, venga, 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 venga! ¡Mételo, por favor, venga, 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 venga! ¡Gol! 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 ¡La hora! ¡Nueve minutos de descuento! ¡Nueve! ¡Nueve minutos de descuento! ¡A que ganamos el partido! ¡No, nueve minutos! ¡La hora! ¡La hora! ¡La hora! ¡Qué bueno! ¡Qué bien tirado! ¡Qué bien tirado lo has visto, qué bien lo has tirado! ¡A que ganaba este look guau! ¡No la acaguéis ahora, cuando queda! ¡No la acaguéis ahora cuando queda! ¡Se da consuming! ¡Entra la derecha! Si va Óscar Alper se ha entrado, ¿no? No puede ser Diego Rico Ah, Carmona Carmona ¿Cuánto queda? No sé ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Quedarán cinco por lo menos, no? Por favor, que no perdamos el punto por lo menos, joder, es que es muy importante el punto Hay que defender el punto como si fuera oro Por favor, no lo perdáis, no lo perdáis, no lo perdáis, no lo perdáis ¡Vamos, Jeta, vamos! ¡Vamos, Jeta! Hay que defenderle como si fuera oro Además, es que, fíjate, un año entero lleva el Atlético sin tener un solo punto aquí, eh Un año entero Ganando todos los partidos, es que, joder El último que le gana un punto aquí fue el Getafe Fue el Getafe, sí Me han venido el Paco, dice Dice, pues no creas que no lo... ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Ahora, ahora! ¡Joder! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostias! ¡Joder! Tremendo, ¿verdad? Antes si ganamos el partido, eh ¡Joder! Y ha podido ganar el Getafe No la cagues Ay, Mason No la pierdas ahí, joder Se la ha ido, ¿no? Se la ha ido, se la ha ido ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda, Rubén? No sé Vamos, no la pierdas, no la pierdas No la pierdas, no la pierdas Fue muy bien el espectáculo No se merecía perder, ¿no? No se merecía perder, ¿no? Qué pena esta ocasión Qué pena, qué pena, qué pena Hemos perdonado Qué partidazo Qué bueno, 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 venga, vamos, 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 vamos ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Uy! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, balones, balones! ¡Joder! ¡A ver! ¡Corner! ¡Corner, corner, corner! ¡Qué pena! No podía hasta ganar, ¿eh? Hasta ganar. ¿Cuánto queda ya? ¡La hora! ¡Qué ha pitado ahí, joder! ¿Qué ha pitado ahí ahora? ¡Ha pitado miedo! ¡Ha pitado miedo! ¡Venga, pita al final, hombre, joder! ¡Un puntito para cada uno y habla tan contentos! ¡Venga, pita al final! ¡Pita al final, cabrón! ¡Pita al final! ¡Pita al final! ¡Pita al final! ¡No, no, 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 el Atleti va a ganarnos. Como pueda, el Atleti nos gana, hombre. Hay que tener cuidado. Cuidado, cuidado con el Atleti. Cuidado, no te fíes. ¡Vamos, Jeta! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cuánto queda? Joder. Pero que quieren jugar con dos balones. Porque se van fácil meter el gol. ¡Viva! ¡Qué pena! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Jeta! ¡Vamos, vamos! ¡Abre juego ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Para Leibarolo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡La hora! ¡La hora! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, ahí! ¡Venga, venga, ahí! ¡Venga, venga! ¡Venga, ya! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, pita ya, hombre! ¡Venga, pita! ¡Venga, pita! Como el de Murcia, ¿te acuerdas? Joder, joder. Final. Final. Bien. Un partidazo. Un partidazo, ¿eh? Joder, seis goles. Seis goles. Seis goles que hemos visto. Joder. Qué bueno el Jeta, qué bueno. Le seguimos en ganar al Atlético. Bueno, pero hemos hecho tres goles aquí, macho. Tres goles increíbles. Qué partidazo hemos visto. Seis goles. Jeta, Jeta, Jeta. Partidazo. Partidazo, ¿eh? Volvemos, Antonio. Volvemos, el próximo. Volvemos aquí. Mira, 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 mira. Que viene a agradecer a la gente. ¡Jeta, Jeta, 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 Jeta! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ha jugado muy bien el Jeta, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, vamos, vámonos. Ah, uno del Kichichi, por ahí. Pero hace 26 puntos. 26 puntitos ya. ¡Veis! 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 ¡Veis!